Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme. Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme. Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme. Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme. Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme. Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme. Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme. Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme. Mientras que no hay ningún sapo, voy a aprovechar a bañarme.